Buenas tardes, yo también quiero agradecer a Lucas que ha predispuesto este espacio para que podamos compartir, ni más ni menos, que una experiencia, que espero que sea una de tantas, en estos procesos de transformación digital a los cuales nos vimos expuestos, enfrentados, pero no por eso el de Proaco puntualmente no ha sido meditado y arreglado a derecho, yo sí he tenido oportunidad de ver cómo es el procedimiento, en esto tengo un poquito más de ventaja, y básicamente yo voy a referirme en estos 15 minutos a una herramienta que sí ha posibilitado satisfacer algo que para el derecho siempre ha sido un escollo a sortear en los ámbitos digitales o virtuales, la tecnología ha estado diseñada para conectar, para conectar usuarios, pero el derecho es lo que necesita, yo voy a hablar, asumo que no hay muchos abogados, así que mi lenguaje va a tratar de ser lo más coloquial posible, pero cuando yo necesito demandar, necesito demandar a una persona, no a un usuario, y para eso se ha creado, desde hace tiempo, un par de herramientas que nuestra legislación ha adoptado, y una de ellas es la firma digital, otra de ellas es el documento electrónico, ¿sí? Básicamente, yo tengo acá una presentación que le voy a pedir a Nicolás, si podemos ir exactamente, vamos pasando slide, me di el lujo de tener un asistente también en esta red, esto es básicamente lo que ha permitido el derecho vinculado a la tecnología, crear un sustituto de la firma hológrafa, de la firma manuscrita, que venimos estampando en nuestros boletos, en nuestros negocios jurídicos en general, y ha permitido que esto también sea oponible a terceros, ¿sí? Con un par de cuestiones extra, un par de presunciones, estas presunciones son la de autoría, la de integridad, y la inversión de la carga de la prueba, que lleva a quien desconozca la firma digital, insertada en un documento digital, sigamos Nico, por favor, que tenga que correr ni más ni menos que con la carga de la prueba. Vamos a la próxima. No quiere decir, como bien lo sostuvo el doctor Márquez, que los contratos solamente tengan que estar firmados digitalmente. Cuando el código establece la obligación de que sean firmados, ese escollo, o esa exigencia, sí se satisface con firma digital, como lo dice el artículo 288. Esto nos da mucha previsibilidad, pero en el caso, en el que los documentos no se encuentran firmados, el juez no desecha esa prueba, pero sí lo va a aprobar de acuerdo a esta regla, que es la que trae el artículo 319. ¿Qué ocurre? Es mucho más problemático y para las partes, en realidad, necesitan valerse de muchos más elementos para llevar a juicio, eventualmente, un documento electrónico que carezca de firma digital. Se va a poder probar el negocio y demás, pero lo cierto es que cuando hay un acto que requiere firma, este requisito sí se satisface con la utilización de la firma digital. Vamos al próximo slide, por favor. Esto es, y sigamos adelantando, este es el esquema que hace un rato nos planteó de manera muy clara el doctor Márquez, en la cual la expresión escrita se da a través de instrumentos particulares, algunos de ellos firmados y otros de ellos no firmados. Pero siempre vamos a hablar de documentos digitales, ¿sí? El tema es justamente con qué versatilidad, o mejor dicho, con qué facilidad, perdón, lo llevamos a juicio, y con qué valor podemos llevarlo a juicio o anticipar cuál puede llegar a ser el resultado. Esto no ha sido un proceso inmediato, y ha transcurrido desde la sanción de la ley en el año 2001, vamos pasándolo porque esto es solamente para hacer, para refrescar cuál ha sido este íter, este caminito, desde la sanción de la ley en el año 2001 a hoy, hay un escenario de unas 400 normas que han modificado el régimen de una u otra manera, no de manera drástica, pero yo quise resumir en estas tres fotografías cuáles eran los hitos que había tenido este régimen de firma digital. Sigamos. Es muy importante saber de qué hablamos cuando hablamos de firma digital. Si yo les mostrara cómo figura una firma digital, es simplemente, esto se hace a través de una operación muy sencilla, clic derecho, firmar, ingresar un código sobre un PDF, y automáticamente queda estampada la firma digital, que no se visualiza como el garabato que nosotros habitualmente estampamos a través de la firma hológrafa, sino como un sello, ¿sí? Que está en el documento, un sello interactivo, el cual se puede probar pasando el mouse y viendo que se despliega un menú en el cual puede validarse la firma. Es una herramienta, como les digo, que camina sobre dos patas, una jurídica y una tecnológica, ¿sí? Es una herramienta que solamente puede ser predispuesta por determinados actores en el mercado. Estos actores, en el mercado argentino, se denominan certificadores licenciados, y uno de ellos es la empresa Encode, ¿sí? Que es con quien hemos tenido, digamos, esta posibilidad de hacer en conjunto, o mejor dicho, de dar firma digital para que la gente de Proaco pueda llevar adelante esta transformación digital. Esta firma es una herramienta tecnológica y jurídica que permite identificar al autor del documento, asegurar la integridad del contenido, y por lo tanto hacerlo oponible. Esta posibilidad de hacerlo oponible, junto a la inversión de la carga de la prueba, hace que sea una herramienta muy poderosa, es decir, se asemeja, en cuanto a la dinámica procesal solamente, a los instrumentos que cuentan con una firma certificada por escribano. Digo en cuanto a la dinámica procesal porque es quien niega, quien corre con la carga probatoria. También estos documentos cumplen con la posibilidad de ser conservados, mejor dicho, con la obligación de ser conservados. Lo cual también les da esta garantía de satisfacción de un requerimiento legal. Sigamos, por favor. Esta es la gran pregunta, ¿qué puede firmarse digitalmente? Porque la pregunta que se hizo Proaco es, ¿pero nosotros a los boletos podemos firmarlo digitalmente? Bien, ellos tenían muy claro este escenario. ¿Qué se puede firmar y qué no se puede firmar? Hay actos que no requieren firma. Yo puse dos ejemplos, transporte y remate. Yo puedo subirme al ómnibus o sola tarjeta sobre el lector y automáticamente celebré un contrato de transporte sin firmar nada. Después, en esta evolución normativa, la ley de firma digital originaria, la 25506, permitía firmar una serie de documentos con exclusiones de cuatro tipos. Las exclusiones no vienen al caso, pero yo voy a hacer un vuelo rasante, eran actos mortis causa, es decir, causados por la muerte, testamentos y legados, actos personalísimos, actos que tenían su origen en el derecho de familia, y algunos actos que tenían incompatibilidad de formas. Se suma una quinta categoría que no está en el articulado, y es que las partes expresamente digan, no vamos a firmar este tipo de actos. Esta ley, la 27466, deroga estas cuatro exclusiones, y ahora dice, esto también se puede firmar digitalmente. ¿Qué daban afuera los recibos de sueldos digitales? Porque se podían firmar, pero además requerían una autorización estatal. Pues bien, la resolución del Ministerio de Producción y Trabajo 346, del año 2019, dice, mire, usted puede firmar los recibos de sueldos digitales aún sin autorización, y en fírmelos, lo único que tiene que cumplir es con el respeto a los derechos del trabajador conforme a la ley del contrato de trabajo. Vamos al próximo, por favor. ¿Cómo se obtiene un certificado digital? A ver, ¿qué fuimos repasando? Había una necesidad, el derecho adoptó cuestiones tecnológicas para llenar ese vacío, empezó la operatoria, el régimen de firma digital fue evolucionando, fue ampliando su ámbito de aplicación, vemos que los contratos entre partes son una categoría que desde el inicio estuvo prevista en la ley de firma digital, y ahora lo interesante es, ya calculo que todo el mundo va a querer firmar digitalmente, cómo obtener este certificado de firma digital. Pues bien, esto que planteo yo es para cualquiera de los certificadores licenciados, y generalmente tienen estos cuatro pasos, evidentemente cada empresa, firma digital es servicio, es decir, cada empresa es la que tiene puesto su interés en facilitarle el acceso al usuario, y además brindar una contención una vez que el usuario tenga la firma digital, pero básicamente podemos ver que son cuatro pasos. El primero de ellos es ingresar a un sitio de un certificador licenciado, uno puede poner certificadores licenciados argentinos en Google de tirar el listado, yo recomiendo que entren a encode, pero bueno, encodesa.com.ar, uno ingresa al sitio, completa un formulario, genera claves, esto funciona con dos claves, uno va a ser un PIN que uno tiene que ingresar como si fuera un cajero automático, hay una instancia de identificación, uno tiene que ir a identificarse a un punto determinado, o lo visita un oficial de registro para identificarlo, se descarga e instala el certificado, y este certificado puede descargarse, instalarse en dos repositorios diferentes, según sea encode o no el certificador. Y esto sí tiene que ver no con una cuestión comercial, sino jurídica. Si uno contrata un certificador licenciado que no sea encode, solo va a poder descargarlo en token, o en otro dispositivo de hardware. En cambio, si opta por encode, tiene dos posibilidades, puede descargarlo en su computadora, porque es el módulo de software la firma digital, o puede tenerlo en un token, para poder firmar digitalmente desde ese dispositivo. Estos son, básicamente, a vuelo rasante, cómo funciona la firma digital, cuál es el valor jurídico asignado, y cuál es un poco el escenario, el doctor Márquez habló de los contratos en general, y yo traté de referirme solamente a aquellos que requieran firma, ¿sí? Cuál es, en cierto modo, la dinámica probatoria, y cómo se obtiene un certificado digital. Esta charla, voy a aprovechar que me debe quedar un minuto y medio, esta charla en general, demora mucho más, pero hemos tratado de llevarlo a un nivel de exposición y de entendimiento de un usuario final, de alguien que tenga que evaluar la necesidad o no de empezar a transitar este camino de transformación digital, que coincido con el doctor Márquez, y también Lucas ya lo está vivenciando, vino para quedarse, y lo bueno de esto es que hay herramientas, tanto tecnológicas como jurídicas, que no son solamente un equivalente funcional, sino que aportan mayores garantías y seguridades, tal vez, que lo que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, es decir, el papel y la firma hológrafa. Con lo cual, hay que hacer solamente una evaluación del medio que se está utilizando, la legislación está, la legislación es clara, y bueno, solamente animarse. Nuevamente, yo agradezco la invitación al doctor Márquez también, que me haya acompañado en esto, es un profesional destacadísimo en el ámbito nacional, y bueno, y Lucas es el primer empresario que se ha dado cuenta, que ha visto que por acá pasa la cuestión de los próximos años. Muchas gracias.